Señoris, abrazad a ti. Señoris, como vosotros. Señor, señor secretario, señor secretario de la Secretaría, señor secretario de la Secretaría, señor secretario de los señores, Gracias a vosotros, a este apuntamiento que será muy importante para la vida, el futuro, la pasión de las marcas y de las marcas del muchísimo corso. Gracias, gracias por ser venido. Gracias. 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 Ci sono momenti in cui, appunto perché si ha un nuovo percorso di vita, non bisogna nascondere la forma di vita, non bisogna, ma anche un becblio, non bisogna nascondere la vita, non bisogna nascondere la vita, non bisogna nascondere la vita. Y consentirme, aquí, a transmitir un ciclo de orgoglio, di que hoy se puede decir que nosotros tenemos un cuerpo eficiente, un cuerpo capaz de hacer la vida insieme a un cuerpo nazionario de origen de fuego, saludablemente proletari a la alma y a la punta de vista de la suya fuerza americana, en el futuro. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.